Hola a todos, soy LordFastFood y como veis aquí os traigo un gameplay del Star Jeweler O como narices se pronuncia en inglés, eso Os pongo en situación, en Starcraft han sacado una nueva actualización, el patch 1.5 Si no me equivoco, y este es uno de los nuevos, bueno, lo principal es el modo de juego arcade Que te permite hacer tus propias partidas personalizadas de una manera muy extraña No acabé de entenderlo todo, pero bueno, la gente hace partidas y tú las puedes jugar Y luego están tres que han sacado oficiales, uno que es Cocinero de Ayur, otra que es esta Y otro que al parecer tiene que ser un survival o algo por el estilo Contaros, ¿en qué consiste esto? Tenemos, como veis a vuestra derecha, tenemos el panelcito ese del típico juego de las joyitas que hay que darle Que soy un paquete total, me ha costado tres partidas conseguir ganar una Y no lo ganamos gracias a mí, sino gracias a mi compañero Cada vez que haces una línea de tres o de cuatro Aparecen unos marines que avanzan hasta la base del enemigo Luego ganas puntitos Y puedes hacer unidades y habilidades Que lo veis ahí abajo Ahí va, un uruto Pues eso Y como veis Gano gracias a mi compañero Las puntuaciones las tenéis arriba a la izquierda Soy el peor de todos Y aún así vamos ganando bastante bien Vamos, esto se llama aprovecharse de alguien para hacer un gameplay ¿No? Porque yo solo no consigo ganar esto ni de coña Las partidas son de dos contra dos Como estaréis viendo aquí Nosotros somos los verdes Les gastamos ahora la base del enemigo Vamos, las unidades de pan solas hasta el enemigo Es más bien un videojuego para pasárselo bien Aunque yo las he pasado putas porque Entre otras cosas me he cambiado de ratón Hace poco Me he comprado un Rat 7 De Cyborg De los mejorcitos que hay en el mercado ahora mismo Por lo menos en mi opinión Lo que pasa es que todavía no me hago a él Porque yo venía a utilizar Trackpad El accesorio este de Mac Que se controla con el dedito Entonces ando así Vamos, he estado muy oxidado con los ratones en general Y con este que exige bastante Más aún Bueno, aquí seguimos jugando Las unidades que tenemos Las veis ahí Os las sabréis mejor que yo Lo importante viene a ser Ese coloso Yesen Megalip ¿Cómo se llama? Sí, el Cerque, ese Tocho No sé qué Y las habilidades Hay una para curar Otra para inmovilizar Otra para proteger Yo lo que utilizo es la tormenta psíquica O como narices se diga Que tienen normalmente Los altos templarios protos Que pega bastante bien Cuesta 300 puntos Bueno Aquí Después de haber jugado un par de partidas Viene a ser Haz figuritas Cada vez que se hace una figurita Te van a dar un marine También de Tú espabilas, tío Y las unidades Haz las que te salgan de las narices Eso Guardatelo Para el coloso Esto de las tormentas psíquicas La verdad es que No sé Te hace perder tiempo De estar haciendo figuritas Que si eres un manta Haciendo figuritas como yo Te da igual Pero Vamos ¿Qué más iba a decir? A ver Sí Espero que la Sí Espero que la calidad De este vídeo está bien Estoy cambiando cositas El último vídeo Se me dio bastante mal Porque Tuve problemas Con el iMovie De repente dejó de grabar Y se paraba Y no sé qué Este parece que está yendo bien Pero a saber Estos Macs a veces Me vuelven loco Yo qué sé Y bueno Ha habido un pequeño parón Pero porque he estado de vacaciones Me he ido a Bruselas Con los colegas Así que bueno Normal ¿No? Que no haya subido vídeo No lo voy a dejar preparado Como Willyrex Aquí como veis La cosa es Hay muchos marines Entonces una unidad como El coloso Impone Aquí nos hacen Dos tormentas psíquicas Que nos dan Por culo a todos Pero bueno Ya llevamos Un ser tocho Un coloso Si es que El otro estaba jugando Mirad Me doblan puntos Y a los otros También prácticamente Menuda manera Aprovecharse No consigo Yo un gameplay De este modo Ni de coña El otro día Me saqué uno De lo de Cocinero de Ayur Que es otro de los que Están hechas Predeterminadas Del modo arcade Y resulta que no se graban Las partidas Así que esto Estuve grabando Las tres partidas De seguida Porque en este modo No queda un guardado Como el otro Vamos Que acabé Tras las narices Cuando mi primera partida De cocinero de Ayur Consigo ganar Y de repente Veo que no se graba Me quedé como Bien Gracias Ya me he sacado Un gameplay guapo Y no Guapos todos Guapos todos Pues A ver chavales Aquí veis Las puntuaciones Por muy patético Que sea Me dan un trofeito Y poco más De la like Favorito Distribuir el vídeo Por las redes sociales O hacer lo que salga De las narices Votar cinco estrellas Si os apetece Hay que ser viejo En Youtube Para haber pillado esa broma Así que venga Hasta luego chavales Un besote Ah Y visitad mis nuevos canales Mis otros canales Que no cuesta nada Anda